Muy buenas a todos, estamos un día más en Portia Y vamos a ver, hoy es domingo, es el último día de la semana Que no del mes, cuidadito Hemos hecho este fin de semana todo lo del torneo y demás Y es que hoy tiene Gale una cosa que decirnos como todas las semanas Y como ha venido el tío del avión, me he dicho Vamos a grabar por si acaso, y efectivamente Bueno, tío, no, la tía, hola a todos Hoy tenemos mucho tiempo que hablar, así que Vamos a ello, sabía yo que hoy había un evento importante Ha, 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 se me ha lindo Esta de aquí es Mali, que forma de presentarla, esta de aquí Esta de aquí es Mali, de los sectos voladores Le ha enviado el gobierno de la alianza para examinar las ruinas cercanas Está aquí para verificar si quedan criaturas del viejo mundo en el interior Creo que todos estamos de acuerdo en el que el último encontronazo fue muy peligroso Tendríamos que haber hecho esto hace tiempo Piense en los niños ¿Hay algún motivo para sospechar que hay más máquinas corruptas ahí dentro? ¿De verdad eres de los cerdos voladores? Eh, bueno, eh Permítanme, señor alcalde Lo primero, hola a todos Soy Mali Quería señalar que no hay pruebas de que haya más máquinas peligrosas con IA en las ruinas cercanas al porte Así que no hay ningún motivo para entrar en el pánico Todo está bien, el cuerpo civil ha hecho un gran trabajo manteniendo a todos a salvo Por otro lado, tenemos que tener cuidado para que no se repita el incidente del desierto o faula Mi trabajo es comprobar todas las ruinas cercanas conocidas de manera sistemática porque hay algo verdaderamente peligroso También investigaré ruinas sin explorar junto con el cuerpo civil ¿Eso es todo? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Tu avión es del exterior? Sí, es un RS-001 El último de su clase Un vellezón ¿Qué vas a hacer si encuentras en máquina de con ella? Pues acabar con ella, lo que hicimos Creo que evaluaremos la situación y entonces veremos Si es demasiado peligroso para la gente de aquí y las destruiremos Para que quede claro No quiero que nadie entre las ruinas buscando problemas Sobre todo tú, Toby La inspectora Mali comienza su trabajo de inmediato No hay nada más no preocuparse, deja que los profesionales hagan su trabajo Eso es todo por hoy, buenas noches a todos ¡Ole! ¡Ole! Yo quería hablar con Mali ¡Hola, Mali! ¡Hola, Mali! ¡No, Gale! ¡No, Gale! ¡No! ¡Ahora, no, Gale! A ver, Mali A la gente siempre le maravilla los cedos voladores Si tenemos a gente realmente fuerte en el gremio Podría... Pero si mira más allá del resplandor Solo son los aventuros a los que le gusta divertirse Vale, sí, pero... Ya está, no me dejas tener nada No nos conocemos, no nos saludamos No... ¿No? Pues sabéis lo que os digo, que venga con Scraps Porque le preparamos huesos y vamos a empezar a dárselos Toma, cara, Scraps Fácil para siempre ¡Ay, qué mono! Venga, a la monos Tente que me dejo para todo ¡Ah! 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 ¡No puedo dejarlo! ¡Mucho más! ¡Tengo que hacer las minas! ¡Oh, yeah, baby! Pues sí, lo que vamos a hacer es ir a dormir Tranquilamente No vamos a ir a dormir Vamos a descansar Y el lunes por la mañana El lunes por la mañana... No lo voy a decir Lo vais a ver ¡Hala! ¡A dormir! ¡Ah! 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 Pero vamos a coger mucha comida, ¿vale? Vamos a coger mucha comida Porque es una cosa que también tenía que hacer desde hace tiempo Y sí que hay que hacer un mogollón de cosas desde hace tiempo ¡Sí! Porque no me da la vida Si no es un evento, es otro Si no es el diario Si no es el no sé qué Si no es el no sé cuánto ¿Qué es esto? Antigua granjera Una empresaria Eh, no sé qué Hola, buenos días Creo que no nos conocemos Soy Dana Llevo una granja que está Siguiendo este camino No te he visto en toda mi vida Y llevo dos años viviendo en Portia Pero bueno, estoy haciendo una encuesta a los propietarios de negocios de la ciudad Para ver si necesitan repartos de mineral Estoy pensando en abrir una explotación cerca de la vieja mina de Ignat Si hay suficiente demanda Bueno, 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 bueno Que se nos viene Que se nos viene una cantera igual que la granja de árboles Una granja de minerales ¿Quién necesita mineral pudiendo excavarlo por su cuenta? No, no, no Yo quiero, yo quiero Yo te pago si me traes mineral Sí, sí Quiero repartos de mineral Vale, gracias por tu tiempo Te aviseré si puedo poner en marcha el proyecto Bueno Bueno, ves, es que Dices, venga, un día tranquilo Me voy a ir a la mina Y pum, una cosa Y pum, otra cosa Y todas las cosas que nos he contado Venga, tú dame tu puntito, crack Así vamos, muy bien Y es que os voy a Ahora sí quieres jugar, ¿no, Sonia? Ahora sí quieres jugar Venga Muy bien, pues mañana jugamos No hay ningún evento, ¿no? De 10 a 12, mañana Últimamente se me olvida Uy, tengo entrada a la mina Gratis Se viene, se viene Por cierto, ¿hemos hablado? Como que viene sin normal Ahora sí Ahora sí Al igual que antes, ¿no? Ahora sí Vale, vamos a ver Os voy a enseñar correítos Que vosotros no sabéis Y yo sí Vale, bueno Del gremio, ¿vale? Me compré a secundar Que se ha abierto El intercambio de Bloque Sur El puesto de intercambio Se usará para intercambiar Objetos y materiales diarios Con Sandrock Y otras ciudades libres El puesto se encuentra En el motel de Jeppe En el bosque sur Las normas están en el tablón Leerlas antes de comenzar Sobre todo tú, Higgins Me tienen calado a Higgins Bueno, McDonald's me regaló leche Dawa me dijo Hola, quería que tienes demasiado lío Para registrarte con nuestra nueva granja La cuota de gestión Que pagaste está a punto de expirar Así que tenemos que ir A pagar la siguiente cuota ¿Vale? Y el último que enviaron Fue, bueno Del ayuntamiento Tal La reunión típica de las 7 Vale Ok, pues vamos a coger a Jamelgo Vamos a dejar que la fábrica Siga con sus cosas Cogemos a Jamelgo Nos vamos a ir a renovar Lo primero de todo Nuestro contrato con la granja ¿Vale? Porque me interesa mucho Que nos sigan poniendo materiales Sobre todo maderita Que la uso a tope Eso ya os digo O sea, vais a ver Que he puesto todo madera Vale, venimos aquí Hablamos con Dawa Les saludamos Que nos suba un puntito Y nos vamos a nuestro contrato Ok Vale, vamos a ver Eh... Nivel 1 Producción 0D 0D Pagamos 4 meses Confirmamos 1091 Vale Ya tenemos para 4 meses más De hecho, puedo pagar No, vale No me deja Pues tenemos para 4 meses más Perfecto Y ahora pone Nivel de producción 1 Y nos traen Como máximo 500 recursos Y le damos aquí Veis que cada unidad Vale 2 8 Los tablones de madera Valen 18 Entonces lo que podemos hacer Es mejorarlo Un nivel Que nos traigan Todo de madera ¿Sabes? Ahí, a tope Todo de madera Va, mil más Pues venga, mil más No pasa nada Venga, va Confirmamos Nivel 2 Tal, 2000 Ya está No pasa nada Pero nos van a traer Mogollón de madera Con lo cual Me voy a evitar El tener que ir a talar Árboles ¿Vale? Que eso también es una cosa Que bueno Me daba un poquito de rabia De vez en cuando Tener que coger Y tirarme una tarde Ahí Ah Perder un día Ahí talando árboles Vale Bueno, pues ya tenemos Donde talar los árboles Ya hemos hecho esto Ya hemos hecho otro Y tenemos cosas Y tenemos que ir a refrescar Otra vez Para darle Lo que es la comida Y vamos a ver si Bueno, pues He preparado un montón de cosas Nos llevamos otras cuantas Y es porque vamos a ir a hoy Hoy nos vamos a ir A un lugar especial Para ti Vámonos Bien amigos Ya he llegado al sitio Me he recorrido todo el desierto Para llegar a las minas de Ingle ¿Por qué? Porque no va a venir nadie De los cerdos voladores A limpiarnos las minas No, no, no No vamos a ser nosotros Los que entremos Vamos a limpiar la mina Y estoy viendo un cofre ahí arriba Que ya cogeré Pero de momento Un mega salto Y nos vamos directo a la mina Jamelgo Yo que tú volví a casa O mejor aún Espérame en la puerta Porque vamos a limpiar las minas Ignal Dios, ¿qué es eso? Bueno Pues nada Acabamos de entrar Con nuestro kimono Kia Y a repartir estopa Madre mía Vale Aguantan bastante O sea que no va a ser tan fácil Como yo pensaba Venga Vamos ahí Y le damos Ojo Vale Hay que tener muchísimo cuidado Me tenía que haber tenido también la espalda La espalda No, la espada Chavales Le hemos dado Ahí, ahí Primer nivel de mina Sin cut Ingal Ingel Ingal Como quieras llamarlo Uh, super emboscada Super emboscada Variante Perdido Ojo Ojo A ver Esto es peligroso Los dos juntos Con un martillo Necesitaría algo más rápido Pero bueno No me tiro la espada Venga Acabamos con uno Golpeamos al otro rápidamente Chavales Tienen vida para aburrir Ha llegado un karateka a vuestra ciudad He venido a limpiar Oh no Pues iba a tener trabajo con Megaboss ¿No? Boses nuevos Vale Hay que controlar los bosses No sé cómo ir a los de los bosses Pero hay que controlarlas Vale Vamos a ver A ver qué tipo de ataques tienes Y cómo lo hacemos Vale Vale Cuando hagas eso Nos alejamos Uy, tienes ataques muy diversos Y difíciles Vale Voy a tener que atacarte Con una escopeta ¿No? Ojo Vale Tengo que darle un par de toques Y me alejo ¿No? ¿La cosa es esa? ¿Se ha quedado pillado? No sé si había spuneado ¿No? Vale Vamos a empezar Vale Perfecto Vamos 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 Hay que golpearle y esquivar Golpearle y esquivar Golpearle y esquivar Uy, ahí me he girado yo de más Vale Esquivamos Ahí esquivamos Perfecto Ahí me llevo con unos cuantos golpes Pero está bien Está bien Está bien Bueno, ahí sí que me ha dado fino Y seguro No pasa nada Aguantamos A ver que le va poderoso Si tú o yo Vamos Cuerpo a cuerpo Cuerpo Venga Bueno, ya esquivo un poquito Por si acaso, ¿vale? ¡Vamos! Que veo que le queda mucha vida Y a mí me baja muy rápido ¡Vamos! Ahí te he esquivado Ni te lo has pensado Vamos que lo tenemos ¡Vamos! Lavadora Express ¡Vamos! Vamos ahí Un talo grande Me han dado mucho ¡Uh! Espada nueva, niño Espada nueva ¿Cuánto quita esto? 200 de ataque 200 200 de ataque Bueno, 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 bueno Se viene la espada No, no va No, no va No, no va De verdad Ok Ok Hemos pasado el nivel 1 Que nos permite coger estas cosas ¡Nivel 2! ¡Vamos! ¡A tope! Con nuestra espada Ojo que se dispara a la distancia Seguro A ver Nos traemos al gusano Esto está que arde, ¿eh? ¿Es cosa mía o tardo bastante? Bueno, es que son Son de más nivel A ver Vamos a ver Que con esto quito muchísimo más, ¿eh? Amba, lo bueno es que Con el martillo les stuneo Y no les permito que me ataquen Así que es mejor opción el martillo, ¿eh? Ya os lo digo ¡Ojo! Se me ha dado, niño ¿Para qué me está dando? Vale, esto se que esperará Que ataquen con el fuego Y una vez que ataquen con el fuego Ya con los stuneo del martillo Caen como moscas ¡Bam! ¡Ole! ¡Ole! Vamos a por el boss final ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo! Es como Como un ratón enorme, ¿no? Es como si una bola de hamsters Hubiese comido un haster ¡Ja, ja! Espérate que este no lo tengo controlado ¡Uf! Vale Si ataca solo por delante Un melogo me imagino Que hará ataques de bola Y cosas así Pero de momento Si solo me ataca con la nariz de delante Va a pillar como si no hubiese un mañana Y encima le estoy stuneando Aquí lo malo Es que lo hemos pillado Vale, pues para el otro lado Si esto es como jugar con una piñata El puerco robot ¡Ah, sacas un cerdo! ¡Es un puerco robot! ¡Vamos! Si no te pones delante su cara Mejor, así no nos ataca, eh También te lo digo Madre mía, pero si esto Le estoy stuneando, eh Por eso no ataca Gracias al martillo ¡Madre mía! ¡El martillo del infierno, loco! ¡Woohoo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A tope! Madre mía Si es como darle un pelota enorme Mira, es que la levanto y todo ¡Pam! Vale, crack Puerco robot 007 Te acaban de dar Lo tuyo, lo mío y lo de su... Uy, de tu vecino, loco ¡Ole! ¡Ole! Fácil y sencillo Podrían ser todos como este Fácil y sencillo Para toda la familia En un momento, niño En un momento Vale Ahora sí que sí Vamos a lo chungo Nivel 3 Ya están en mi nivel Y si ya me costaba matar A los bichejos Normales Porque al gordo este Le hemos dado la paliza A su vida ¡Nuestro nivel! 43 Vale Y esto es de 43 A no sé cuánto Aquí sí que vamos a tener problemas Aquí hay que jugar con cabeza ¡Con cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! Hay nuevos, ¿eh? Hay un nuevo ahí Con trincante nuevo ¡No! ¡Dale! Vale, 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 vale ¡Hemos solventado! ¡Hemos solventado! ¡Uf! De 3 en 3, niño Venga, vamos Energía a tope ¡Vamos! ¿Va a hacer un ataque aéreo? Bueno, si se buguea En el momento del salto No, eso ya está Más claro que el agua ¿Va a ver? ¿Va a atrás? ¿Va a hacer el fuego? Ahora sí ¡Ahora sí! Si es que Os habéis metido Con Karate Kid De pelo azul O sea, el moderno Sí, Karate Kid Con pelo azul Impensable Ahí en la china ¡Vamos a ver! Bueno, venga ¿Qué vienes para acá? ¿Qué vienes para acá? Pues mira, te esquivo ¡Ulo! Eso no te lo esperabas, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Cómo controlo niños! Es que soy buenísimo Remátale ahí Perfecto Me están dando muchos botiquines Que ahora usaremos A ver, piquetas ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! Es que esto Esto es control Esto es calidad ¿Dónde vais a ver esto Si no es aquí? ¡En ningún lado! ¡Vamos! Ahí lo tienes Ahí lo tienes ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Vamos! ¡Aquí a lo loco! ¡No paro, no paro! ¡No hay quien me pare! ¡Vamos! ¡Sobreviviré, sobreviviré! ¡Uf! ¡Vamos! ¡El Hammer ha llegado! ¡Cofrecito, cofrecito! ¡Dame piedra de poder! ¡Venga! ¿Qué sois tres? Pues los tres a saco ¿Qué solo he venido? ¡No, no, no! ¡Quiero a los tres! ¡Venga, ven aquí, crack! ¡Vamos, juntad a los tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, he fallado esa rotonda! ¡Ah! Seguido inesperado ¡Vamos! ¡Es que voy a tope! Un último puente nos separa del nivel seis Muestro final ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quita de en medio, machacón! ¡Va! Bueno, los míos nos separa Un puente y algo más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! ¡Give me more! ¡Give me more! ¡Venga, voy para atrás! ¡Venga, voy para atrás! ¡Que esta cosa que arde! ¡Vamos! ¡A saco con todos! ¡Puedo con todos! ¡Abrirme las puertas de vuestro jefe! ¡Os reventaré ¡Con mi jambe! ¡Ahora sí que sí! ¡A por el boss final! ¡Yiji! Es que entro hasta contento Mira, ahí saltando ¡Yiji, yiji! ¡Hija, yija! ¡Uf! ¡Bien! ¡Bien! Boss final del nivel tres Dos entran Uno sale Y vamos a curarnos un poquito Ahí está Me vale Un poquito de estamina Me vale ¡Vamos a ello! ¡Aaah! Viene detrás, ¿no? Vale A ver, cabeza melón He venido a retarte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabeza melón! ¡Combi super hammer! ¡No podéis hacerme nada! ¡No podéis hacerme nada! ¡Aaah! Este martillo está todo chetado O sea, es el martillo más chetado que he visto en la vida Les estuneas Les estuneas Y es que no te hacen nada Los sacos de patatas Los sacos de patatas Los sacos de patatas se mueven mejor que tú ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, jefe oncho! ¡Súper ataque! ¡Jame! Vale, ya está Ya Me han dado una gabardina nueva Vale, hemos hecho 3 del tirón Tengo el inventario a tope O sea, que lo ideal sería Vaciar el inventario Llevo 40 minutos grabados Yo creo que podré resumirlo en... En bastante Cortaré bastante y demás Pero bueno, luego de todo Vamos a salir de las ruinas Y vamos a despedirnos como Dios manda Bueno, pues me voy a despedir desde MinaSingle Nos ha faltado el último nivel Que haremos el próximo día seguramente Vale, iremos al boss final Los hemos hecho 3 del tirón O sea, increíble, increíble Así que mientras esperamos noticias de Dana Espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo más ¡Adiós! ¡Chao, chao!